Hola, José Luis Seriña, creo que cuando estamos trabajando con una presentación que llegó José Luis Seriña que es un maestro de la profesora de Luis Seriño, muchísimo tiempo con la certificación trabajando con el equipo de Entragoza, estuvo en el báster de Bilbao ¿Cuál es el báster de Bilbao? ¿En el ambiente? ¿En el báster? ¿En el báster? ¿En el báster? ¿En el báster de Bilbao? En el báster de Bilbao, en el báster de Bilbao En el báster de Bilbao, en el báster de Bilbao ¿En el báster de Bilbao? ¿En el báster de Bilbao? Como sabéis, esto va a veces por terrenos de suerte, porque si lo hemos dicho, como Marius y Barcelona, pues más muchas veces. Pero como no somos lo que somos, las limitaciones, muchas veces es de suerte y de buen trabajo. Gracias. Bien, como sabéis, la línea de hoy va de Fundamentos Técnicos, que nos van a ayudar a chicos y chicas en la selección de escaleras y a la mano. Y les agradezco en vuestra programación. Y deciros que cuando hablamos de Fundamentos Técnicos, generalmente en el seco de la cabeza, que me les pasa el botillo, pero hay algo más, es decir, es mucho más que eso. Teniendo en cuenta que para fijar un gesto hace falta para despertar traumatismos, satisfacción de la neurona muscular, hace falta un trabajo en sitio. Parado, un medio de trabajo, en fijación del gesto, fundamentalmente en el tiro y del bote. El pase reclama a través de los condicionantes, como puede ser la oposición, para leer ángulos de pase, momento, autoactual, etc., espacios, etc. El fundamentalmente en el bote y en el tiro necesitamos un automatismo, pero es algo más, porque la lectura del momento se hace imprescindible para aplicar el gesto de vídeo. Hablamos de herramientas, ¿no? Hablamos de herramientas, ¿no? De herramientas de juego basadas por el trabajo. Entonces, ¿cómo entreno yo con la técnica de mi letra? Entreno con cinco blocos de trabajo. El primero es automatismo, porque necesitamos fijar el gesto y coordinar, las coordinaciones respecto del móvil. El segundo trabajo es la aplicación en situaciones morises. Lo que no es el mismo movimiento en sitio, que luego la reacción, a veces disociando los pasos, para aprovechar esa lectura de ventaja. El tercero está en integrales, ejercicios de integrales, que son ejercicios compuestos de varios fundamentos. El cuarto son ejercicios que vamos a llamar integrales axémicos, que corresponden a la axiología motriz. La axiología motriz es una ciencia del deporte que hace muchos años tiene carneval en mucho lujo como señales motrices para componer situaciones de juego. Es decir, afecta al juego colectivo, a lo táctico, pero lo táctico afecta a lo técnico. De forma que entonces estamos ya en un conjunto, en un grupo integral de todo lo que afecta al juego, excepto de nuestros ejercicios. La última fase, que es la quinta, que es ejercicios con oposición. De parte, dentro de una lógica interna. Las dos palabras clave son la lógica interna y la parxilogía motriz. Son claves para el desarrollo de lo técnico, de la lectura del cine. Si hablamos del tiro, la pregunta es ¿para qué entrenamos el tiro? Si no, podemos tirar. Luego tenemos que aprender a armar el tiro, pero antes de armar el tiro tenemos que leer si hay ventaja y dónde está la ventaja. Estamos hablando de tiempo, espacio, time y espacio. Entonces, fundamental para aplicación técnica. Entonces, todo eso es entrenable. Estamos hablando de lógica interna. ¿Qué es la lógica interna? Eso que entrenó su filosofía, su filosofía, permite que las cosas no. ¿Desde cuándo podemos aplicar situaciones tácticas para desarrollar la lectura, para luego aplicar la técnica? Desde siempre. Lo que pasa es que va en función de niveles básicos a niveles ya más complejos, donde entran esos conceptos de juego, de ver el pecado, el pecado, el pecado, el pecado, el que entró fuera, las triangulaciones, etc. Pero eso es un punto imposible y seguro estaría. El primero, desde luego, se puede trabajar en ciertas situaciones de pasar y cortar, donde el entrenador tiene que acotar ese impenio. Yo lo que veo en los partidos de niños, porque por suerte, por las gracias, estoy disfrutando de esta población y de esta abuelez con mis nietos, veo muchos partidos de niños. Y todo está permitido. Pero de niños, no tan niños. De niños y no tan niños. Donde no se crean situaciones de juego. Y esto es importantísimo para la lectura. Si se crean situaciones de juego, hay un momento para la lectura de dónde están las ventajas. Y si hay ventajas, es donde luego se puede aplicar esa técnica del pase del antiguo y del bote. Luego, entonces, como consecuencia, en cualquier nivel de todo el acto de formación, a excepción de lo inicial, esos niños de 8 o 9 años, hasta ahí todavía se crean cosas muy elementales. Pero a partir de ahí tenemos que empezar a crearse las leyes de ventaja. No por la propia situación de ventaja, sino por la aplicación técnica y la lectura. Luego, entonces, ¿qué afecta a fundamentos preúnticos? ¿Qué afecta a la toma de decisiones? Donde yo hago automatismo y estoy arrepentiendo continuamente un gesto, en trámites del sitio, de tiro en sitio, de bote en sitio, etc., no tengo una capacidad de toma de decisiones, la posibilidad de la capacidad de toma de decisiones. La segunda es la percepción. La percepción es un amplio abanico, muy amplio abanico. Es decir, es desde la percepción del tiempo y del espacio, del momento oportuno, del timing, la percepción del tiempo tanteo, la percepción del tiempo en el tiempo de posesión, el tiempo en ese tiempo de posesión, o el tiempo de posesión, afecta a la física. Pero esto no es entrenable en pista. Bueno, pequeños y ya sabéis, intensidad, psicomotricidad, apoyar, al primer, incluso usar, etc. Pero, si no trabajamos lo físico, el techo biotécnico se queda sin crecer, no crecer. Y también es una parte del entrenamiento técnico, que tan barbaridad, no es ni una barbaridad. O sea, es financiar el trabajo físico, porque esto es un deporte, no es un juego. No podemos pretender llegar a nada entrenando cuatro horas a la semana, en malas condiciones. Y esto es una realidad, y esto es una realidad, que para lo visto, aragonesa. Como consecuencia, de tener suficiente dinero para, necesitamos muchos, luego entonces llega a poco, el entrenamiento, en una pista, por dos vistas. Y al final son sus veces. Tanto entrenas, tanto entrenas. Este es un deporte exigente. exigente, muy exigente. Aquellos tiempos, en los que los chavales, nosotros, cuando jugamos, sacábamos horas, en pistas descubiertas, en invierno. Actualmente, no hay pasión, o no somos capaces de influir, no suficiente como para los chavales, sacan sus horas particulares, necesarias, para la fijación de gestos, para jugar, para juntarse los seis jugadores, hacen un tres contra el tres, Y ahí es donde se va desarrollando todo. No es suficiente lo que se crea. Nunca es suficiente. Como cualquier deporte colectivo. Ni cualquier deporte individual. Si alguien de nosotros, conocer las horas que meten los chicos, en natación, no digamos nada, no del carito, como se llame. Entonces, esto es muy importante. La manera de fijar el gesto, primero es desarrollando la memoria muscular, y lo segundo es fijándolo a través del juego. Fijándolo a través del juego. Porque ahí tienes la lectura y la aplicación. No nos podemos pasar todo un periodo de temporada haciendo exclusivamente tiros obsoletos o bote obsoleto sin ninguna aplicación. Porque luego nos encontramos con chicos que no tengan decisiones cuando pueden tomar. Y esto de la perfección es para conseguir un tiro rápido. Más había que decir para conseguir un tiro. Hoy en día, supongo que estáis al tanto de cómo se trabaja el tiro en lo que se llama carrera de número de tiro. La mejora en la distancia. Conseguir a distancia de ocho metros, ocho menos y medio, un tiro con eficacia. Esto se llama rango. Mejorar el rango de tiro. La técnica de hace veinte años, diez años, ocho años, porque arranca la factura de hace ocho años, se tiraba igual que como tiran ahora los jugadores a ocho milímetros. ¿Cuál es el objetivo de tirar de ocho metros? Liberar y poder tirar. El poder tirar esencial. Luego meterlos o meterlos. Pero primero poder tirar. Como consecuencia, esa mejora del rango, poder tirar y además un porcentaje de agua. Y aquí modifica toda la tecnología. Y aquí viene el último idea que os quiero trasladar. Nada vale de cinco años para ti. Nada vale. Nada vale. Los entradores tenemos que ser estudiosos, apasionados por el crecimiento. Apasionados por el servicio para los jugadores. Crecer con los jugadores. Y esto nos da una satisfacción inmensa. Me acabo de ver Jesús. Cuando yo iba a farabuja, a Jesús lo traigo del Salvador. Jesús. Ahora está en Soria. Ya está mayor. Ya está allá. Es el momento. Es el momento de volver a Jesús. Porque tengo ya todo hecho. Más o menos. Y eso es el momento. Lo que yo puede enseñar, que si te puede enseñar algo, no vale. Hoy en día no. Esto es muy importante. Es decir, estar siempre al cabo de la carrera. Siempre, continuamente. Y ahora hay medios. Ahora hay medios. En mis tiempos, yo me acuerdo, a mi hijo íntimo, de Antonio de Miguel, cuando vine a mi papá, después del de Madrid, ya tiene 27, 28 años. Me hago muy amigo. Y él venía con ideas traídas de Estados Unidos de su técnica de tímido, etc. Yo creo que algo de eso se ha quedado todavía. Yo creo que algo de eso se ha quedado todavía. Fijaos bien, si yo me quedo con el abuelo de un cesto de entonces, porque mi maestro primero fue Antonio, después vienen otros, nuestra ley, etc. En el caso. Grandes maestros, grandes profesionales. Si me quedo con aquello, por Dios, no es que no hubiese llegado a nada, es que no hubiese sido feliz. Es que no hubiese sido feliz. Entonces, desde aquí lo sigo. A estudiar todos los días, a seguir los jugadores, a crecer con los jugadores, a ser muy rigurosos con el trabajo, y a ser estrictamente profesionales en el sentido amplio de la palabra. Bueno, si hago una pregunta sobre el tema es de ase, más esporto, y sin ateos. No preguntáis después de la demostración que vosotros. Vamos a empezar con los chicos. Espero que hagáis un entrenamiento digno y ser de vuestras categorías. Vamos a entrenar. ¿Vale? Aquí, ¿Vale? 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 Trabajar un poquito de todo. Lo que nos viene. Lo que nos viene. Empezamos. Miradlo de a mí, distribuidos por la plancha en grupos de 4, 5, somos 2, 4, 6, 8, 10, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, ya. Abrir mucha distancia. Este es un trabajo puramente de automatismo en modelo. Y luego lo aplicamos. Lo aplicamos enseguida para que veáis que esto está bien, pero luego hay que aplicar en situaciones motrices. Cuidado con los dos distancia. Estamos botando el balón en sentido contrario a la dilación del bote, cambiando lo que lo damos. Pequillo tras pie, bote, bote. Y vamos para allá. Cambio con el bote, muy amplio. Cambio con el bote. Lo que quiero es que cuando hagáis la parada para el cambio, le veis. Es muy importante la utilización de la elasticidad muscular. Y esto es a base de subir y bajar continuamente. No podemos hacer ningún movimiento, sea esto o sea un regreso, no bajo el centro de la red. Porque no estamos utilizando la explosividad que me da la elasticidad muscular, que es la suma de contracciones concéntricas y extensivas. Luego venimos aquí y venimos aquí. Y a partir de aquí, botamos dos veces. Un o dos, para allá. Nos vamos aquí. Un o dos, y nos vamos para allá. Y ya va, estamos ya. Un o dos. Subir, 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 subir. Ahí, subimos. Vamos. Bien, dos. Muy importante, si un pie, la parada es muy amplio. Si es muy abierto, la parada es normal. Con hombros. Con hombros. Después de aquí viene uno, dos. Uno, dos. Muy amplio. Y aquí uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Ya. Señores, novedores pies. Novedores pies sin los nacionales. En los dos caderares, novedores pies. Novedores pies. Stop. Novedores pies. Voto. Boom. Si ven para aquí, venía por esta mano. Bam. Bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Cargar, para allá, y voy. Va, ya. Muy bien. Vamos a aplicación en este área. Sí, sí, sí. No, 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 no. Sí, bien. Luego lo puedo. Mira aquí vamos. Chavos. Sí, dame los colores, dame los colores. Dame los colores. Sí, sí, no, esto va a hacer muchas cosas. Bien, hacemos lo mismo en la aplicación de los colores. Muy bien. Muy bien. Yo cuando digo muy bien, me he presionado a la estrella. Porque, y además Jesús me conoce. ¿Verdad? Para cuando te hicieron la cosa muy bien, había hecho 50 más. Sí, quizás sea un defecto, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos aquí dos marcas. Laterales. Salimos de centro, por favor. Por favor. Bien. Tienes tu mano, lo he hecho. Para ir para allá. Lo mismo. Para. Uno, dos. Sales. No. Esta es la colección que queremos hacer. ¿Eh? Bien. ¿Cuál es el problema? Yo estoy trabajando aquí. Entonces, no meto la motricidad en el movimiento final de la lectura. Más luego voy a penetrar para allá. Porque aquí he visto que tengo ese espacio cuando muevo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, a partir de aquí, lo muevo aquí. Uno, dos, tiro. Dos pasos más. Si hiciesemos un solo bote para penetrar, tener un solo bote es muy fácil. Si lo botas aire, no lo llevas. Luego, da salida a los pasos y disocia el bote con el paso. Paso de 10, ¿no? De acuerdo. Ya. Uno, dos. No hagas la espía, ¿eh? Ya. Va, va. Esa es la otra. Otro. Perfecto, perfecto. No. Voy a ver si vamos a un bote de salida. Un bote de salida. Ahí, bien. Vamos. Papá. Bien, nos falta un movimiento de pies, consecuente de que yo bajo un parmo con la guía más abajo. Centro de pies, hay que bajar, y allá abajo, muy amplio, mucho más amplio que los hombros, mucho más amplio que los hombros. Los hombros son estos, los pies están allá. Y trabajamos aquí y allá, aquí y allá, donde el primer paso es este y el segundo es este. ¿De acuerdo? Uno, dos, uno, dos, uno, dos, más, bueno. Bien. Aquí entra ya un condicionante que hay que nominar, es decir, no es lo mismo la parada, es lo estático que la parada después del bote. No es lo mismo recibir, venirla por el balón, ahí carrera, que está todo medio estático. Difiere mucho las paradas, y esto estamos hablando de tiempo. Aquí lo que yo quiero es de que la parada sea, después de las cintas, con muy abiertos los pies, muy abiertos los pies. Aquí, si un corno le hice es fino, no te paso. Y ahí. Mirad, en estático, recibo el balón, mi objetivo es espacio. Está exagerado. Mi objetivo es espacio. Recibo y velocidad. Velocidad de balón. Porque yo puesto a la base o la velocidad, el bote, para salir, y los pies, para ganar espacio, que el balón va a ir mucho antes que los pies. Siento. Pero, esto me permite, además, ganar espacio. Distancia. La defensa se ve a roto, a llegar en el prosa, a recuperación, y cuando recibo, ganar distancia. Allá, ganar en tiempo. Y ahora, ya no en distancia, no veo el desestático, veo el movimiento, y cuando voy a parar, y veo bam, 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 bam. Bote es sintonizado con el pie. Esto es una disociación en sí, porque cuando un jugador está rotando el balón, aquí esto es un caballo de tres patas. Los caballos cuando van hacia el trote no ponen dos pies al mismo tiempo, van par van, 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 no van, los dos, un detrás y uno delante al mismo tiempo. En caballos de tres faldales sería bote, paso, paso, bote, bón, paso, viento, cuando voy desarrollando el bote no siento renuncio, eso es natural, respecto del móvil o de mecánica natural. Pero para asociarlo necesito un paso, un segundo, para aplicar esa coordinación fina más un segundo paso. Vamos intentando, a ver si no te estoy bien. Si no, me lo explico, me lo explico, me lo explico. Venga, vaya, vamos, vaya. Vamos, vamos. Vamos a mejorar, vamos a mejorar esos pasos, es muy amplio. En Estados Unidos se llama el profesor, el que va a llamar, después de la misacre de la guerra civil en Estados Unidos. En España podríamos llamar Cáceres, Cataluña, Cáceres, Valencia. Podríamos hablar de Norte Sur, Limboa y Sevilla, pero vamos a hablar porque lo que queremos es Cáceres. Valencia, Cataluña, Barcelona. Físico, de acuerdo, deporte, exigente. ¡Vamos! 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 Chao. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Me ayudas? ¿Quieres que quieres caquear, eh? Venga El NIS que debe estar desde el sitio Vamos a ver Vamos a trabajar un segundo Hablábamos antes del Rancot El Rancot es el objetivo de lo que ahora el balancetor se llama el ríos Juan Sueli Juan Sueli es un balanceo y un desequilibrio hacia atrás para conseguir que el globo en vez de estar más o menos en línea frente a lado lo consigamos tener a la altura de lado la línea este balanceo hacia atrás como vamos a decir de ese desequilibrio con lo que entonces estamos ehm aliviando la tensión del arco del arco trapezoidal de los arcos trapezoidales ¿No? Sabéis que son dos ramas Es muy diferente hacer esta elevación con lo que afecta al trapecio a tener vuelta aquí y hacer este lanzamiento esta comodidad de elevar el combo hacia lado ehm por este balanceo nos permite un tiro cómodo un tiro alejado si además lo condicionamos con el giro el giro es inelente a conseguir distancia pero dices a un niño tira desde aquí vosotros si queréis y desde aquí lo tenéis que hacer tirar como si todos tiran una diana un dando a la diana los que tiran del arco la diana la diana la diana la diana se sitúan en los laterales porque quieren dirigir el cómodo al lado en el baloncesto lo tradicional entre lo más o menos corto es tirar y caer por los pies a la misma altura para conseguir un arco elevado cómodo y con este arco alejado del giro necesitamos un pequeño giro tipo tabla es decir nosotros que estamos aquí en Aragón con nuestra famosa jota no es esto sino que es todo una tabla esto es muy importante es consecuencia de que le diga estamos hablando de percepción por ejemplo me pongo aquí quién está en la luna y quién está en la presión yo desde aquí recibo y a distancia si está muy encima ahí a la ropa porque la distancia favorece a la presión y si me lo tiro de aquí me lo defiende el problema es meter a seguramente lo que trabajamos entonces aquí con este movimiento lateral de la derecha a la derecha a la derecha para hacer el giro el balón nace en el cuerpo y giro giro y como una tabla como una tabla giro estamos en dos milas dos milas los dos milas y los dos y los dos y los dos y los dos los dos tiempos no dos tiempos a esto le damos cadena cilética cadena cilética subo el balón al tiempo del salto que es lo que quiero más o menos imaginarme aquí estoy tratando de tocar la red que es tócalo está haciendo esa elevación sedimentaria utilizando en el salto primero de los brazos al mismo tiempo en el tiro de tu nunca podías ya vale ya vale de la triple amenaza ya vale ¿sabes lo que es la triple amenaza? ¿quién me lo puede decir? ¿quién me lo puede decir la primera cosa? ¿sabes lo que es la triple amenaza? tirar, tirar, tirar esa es la triple amenaza yo cuando voy a tirar sé que puedo tirar y cuando sé que no puedo tirar no puedo dar un valor de la triple amenaza Siempre que cojo su hit y me bote. Nunca vi la amenaza. ¿Para qué? En Valencia, en unos ciertos tiempos, cuando estaba ya mi hijo en el paneso, trabajaba mucho el llegar aquí, y voy atrás, y voy atrás, pero también el final estaba bien, porque terminábamos con un bote de tiro, pero el preparativo era amenaza. ¿Para qué? Esto de la cabeza te explica. Si sales para llegar o si te vuelves, ¿para qué vas? ¿Para qué vas? Le dije, oye, vamos a correr, ¿para qué? Si luego vas a volver, no vayas. Si no vas a quedar, ¿para qué? No vayas aquí y subo. Estamos equivocados. Que no es el gesto de estas chicas, no es el gesto este de bajo y subo. ¡No! ¡No! Desde abajo, subo. Desde abajo, subo. Desde abajo, subo. Desde abajo, subo. Vale. Estamos en tiro corto. Luego podéis hacer esta elevación al tiempo del salto. Y tiro. No os digo que lo podréis aquí, aquí, aquí. No, que donde queráis. ¿Vale? Vale. Ya. Pan, pan. Y tiro. Pan, pan. Altura del medio, pan. En medio de cuerpo, ¿eh? En medio de cuerpo. ¡No! 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 Pues que como hace un año que no le veo casi. Pero ya que pasa, he hecho un falta. No es esto para estarle alineado. No. No. Es alineación después. ¿De acuerdo? Si es cierto de que en Estados Unidos veréis que hay, chicos y chicas, que ya en el tiro libre, ya se posicionan mirando el pie. No al lado. Si no es alineado. Ya tienen más alineado el colon. Porque es muy difícil alinear el colon con el perpendicular al lado. Es muy difícil. Es muy difícil que una mano se les haga del otro si estamos demasiado paralelos. Porque las dos van iguales. Entonces, hay un problema. Hay un elemento que no es... Que al menos despedirmente es una mano la que lanza. Por eso es que el colon tiene sangre. Sale de ruedas. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar lo mismo, pero vamos a hacer un pequeño giro para que hagamos en tibotana. Continuamos un pequeño movimiento como si estuvimos tirando delfomentos. Ya. Un pequeño giro. Un pequeño giro. Un pequeño giro. BAM. BAM. Y giro. Bien. BAM. BAM. Y giro. 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 Bien, listo, segundo ejercicio, lo mismo en cada salto, pero muchas veces lo de balón sube y baja, sube y baja, giro, giro, va, pa, 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 laátos, gu-ca, iro, iro. Pequeño giro, pequeño giro, pequeño giro, pequeño giro, pequeño giro, pequeño giro, menudo, Vale. ¿Procede trabajar estos archivos que tienen buen tiro y están acostumbrados a este tiro tradicional? No. ¿De acuerdo? Top shot, tira de casa a Cristo y lo utiliza en el giro este, como voy a trabajar, incluso uno que está, vamos, como yo. Como es lo que hace en el Ergon James, que gira. Tiene estilo, mantiene. Pero sí desde pequeños, habituada a que cada vez tengamos mala distancia. Por desgracia, esta distancia va en sentido longitudinal. Es decir, aquí se puede uno ampliar el rango. En distancia transversal no se puede ampliar el rango, porque los 15 metros que tenemos no dan para más. Había que ampliar. Yo creo que eso es un futuro más o menos brillante, esperemos. Para profesionales. Ya para niños es un problema ya de pabellones, de canchas, etcétera, que esto ya es un tema de almas maigas. Bien, estamos ya entonces, vamos. Tres y salen. Un poco más. Va. Uno, dos, tres. Cogido. Uno, dos, tres. Cogido. Tres, tres. Tres. Cogido. Uno, dos, tres. Cogido. Uno, dos. Cogido. Bájalo. 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 Ahí. Ahí. Sube, baja. Sube, baja. Sube, baja. Ahí. Muy bien. Muy bien. Vamos. 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 Vamos a ¡Jaime! ¿Ves? ¡Jaime, Jaime! ¡Jaime! ¡Jaime! ¡Vale, va! ¡Vale! ¡Estamos igual! A675 Bote Izquierda, derecha y cambiando fila Aquí, fitamos Bote 1-2 Bote 1-2 Manos muy rápidos Bien No, 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 no Pasa, paso Pasa No sueltes el bravo ¡Vamos! ¡Clarga! ¡Largo y carga! ¡Largo y carga! ¡Lerrecha, pies! ¡Muy bien! ¡Vamonos! ¡Gracias! Esto me habito, vale ¿Sincronizáis? Y uno... y dos No, no Vaya razones, una de ellas Si yo voy a armar el tiro Después de esto Más uno Estoy armando el tiro contra la defensa Más dos, no puedo tirar Se supone que acabamos con otra defensa ¿Sin defensa? Contra, está dentro, claro Contra ataque Contra defensa Siempre, trabajamos contra defensa Siempre, porque es lo trabajable Es lo trabajable Esto es un juego de posición Colaboración donde tenemos que hacer La técnica respecto de La defensa Luego entonces, si yo Sincronizo, voy a tener muchos problemas para clicar Hay que decirlo todo, mirad Si yo Si yo, cuando yo paro con un pie Con un pie Por ejemplo En este mismo espacio Que yo recibo lo de aquí Aquí Este movimiento es para Frenar y tributar Aquí, freno y tributo Después, to-ta ¿De acuerdo? Después, junto para saltar Pero no hace más efecto que el pintar para saltar Si habéis visto algún vídeo De algún jugador profesional NBA Veis que cuando va a tirar Hace este movimiento Este movimiento Porque esto Es un salto vertical Esto, aparte de que es el El cabanet O el cabanet O el cabancho en el lado Eh, no equilibrado Yo cuando una paraba aquí Pan Todavía no he equilibrado En dos tiempos No he equilibrado Ahora sí, cuando tengo dos tiempos Un pie hace la frenada Y otro el equilibrio Cuando freno con un solo pie Se supone que he equilibrado Y he frenado Lo que es imposible Hacerlo desde aquí Porque no alcanzo distancia Desde aquí no puedo alcanzar distancia Y desde aquí sigo que estoy en el mismo sitio Entonces, hablamos de espacio y tiempo También, también Porque unas veces yo puedo recibir frontal Y otras veces trabajo la recepción Con dos tiempos interior-exterior Porque la carrera tan fuerte Que me hace recibir Y la recibir el valor Necesito una frenada previa Y un equilibrio final De acuerdo No podría conseguir una carrera fuerte Todo aquí y después ya Cuando quiera como este pie Tampoco podría conseguir una carrera fuerte De subir un baquillo y frenar Haya faltan las piernas muy potentes Realmente estos tiros frontales Es una carrera corta Interior, por ejemplo Me pasas el valor Y vengo aquí A ver Con punto Porque es muy rápido Solamente el triunfo Pero el propio motor A la cara y el equilibrio Toda Lo mismo que en el tiro lateral Frontal Luego entonces Aquí no Aquí es suelto Suelto el vuelvo No aguanto para sintonizar Porque no hay distancia Suelto el vuelvo Con carga del salto cold Ya No hay un uit No hay un Solo una isa Solo una ¡Ey! No sé de las enseñanzas, ya de pequeños, pero son muchas pijoterías para hacer un tiro rápido. Esto no, porque estás coordinando. ¿Qué significa? Que estás deteniendo el balón. El balón está ahí, te dan la recicla. No estoy deteniendo, no estoy deteniendo los pies ni estoy deteniendo el balón. Simplemente, antes el balón de los pies lo manda. Si retienes, estás perdiendo el tiempo, para luego hacer la paga en el primer tiempo. ¡Buen salto! ¿Eh? ¡Tanto que doy! ¡Ah! ¡No! ¿De acuerdo? ¡Va! ¡Bote! ¡Pase, pase! ¡Pero no! ¡Perfecto! ¡No! 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 Lo trabajamos con paso y luego con tijera. ¡Bote, paso! ¡Bote, paso! ¡Balón arriba! Es muy importante. El balón, con bote diagonal hacia atrás, se retiene. Aquí se retiene solo. Lo estoy controlando, va volando el balón y se va deteniendo el balón. Si el balón colocamos aquí, no se retiene. La manera de retener el balón, si lo colocamos aquí, es haciendo esto. La manera de retenerlo aquí, es cuando yo crucho atrás y todavía tengo un nuevo manejo en el que se me caiga. Cuando no lo estoy deteniendo. A partir de ese paso del ataque, bote tío. ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡No! 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 ¡Vale! 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 Esto es muy importante, guiñar, recímenle. A ver, que me estima lo que tenemos un jugo aquí. ¡Vale! ¡Vale! Si uno contra uno, yo tengo que traer el cuerpo de la defensa, con protección. Para diestros siempre izquierdo el pote. Lo podemos analizar y hay razones de miles, miles. Yo, para entrar en su cuerpo, le atajo este pie. Si no me reacciona, me vuelve. Si me reacciona, atrás, o lo que quieras, entro por ese pie, porque he impulsado todo el espacio con este pie. Lo mismo aquí, yo voto, vuelvo para el barrio. Voto y paso al ataque. Voto, paso al ataque y me vuelvo. Paso y ataque. Ya. No hago el proceso, no hago el proceso. No hago falta. Estas con las secas. Por eso es la secación. Decesá. 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 Paso y ataque. Bien, Mariano, no vamos, no, no más, no, no te paso, no te paso. Tengo contacto de aquí a él. 11 jugadores, jugadoras, 11 segundos. 11 segundos, 11 segundos. Muy bien, chaval, no me hagas las piezas. No, no, no los mueves, no me sube. 80 segundos, siendo cierto, sea un poco más. Oye, digo, me estoy metiendo mucho con ellas, o con ellos, no? ¿Sí o como? Sí, joder, estoy encantado, tiene dos chicas, chicas. Me encanta, no. Lo que pasa es que soy el mismo, ¿no? ¿Soy el mismo cojones? Tantos años he intentado. Y por eso digo las tonterías del video, por mí, ¿qué son los exterioros? Yo quiero corregirlo, es muy importante que vosotras corrijáis y yo sea feliz porque he colaborado con vosotras. Estamos con bote, izquierda. Bote, bote, pan, pan. Igual que una sincronización fina y dejo delante. Pan, pan. Dos botes, sincronizamos. Tenidos de bote, todos siguen comunicados. Bien. 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 Vamos. Bien. Un jugador es único, ¿no? Somos únicos. Irrepetibles. No hay dos milagores. No hay dos milagores. Porque la morfología es diferente. Y ahí entra el estilo. La técnica, por sí, lo vale. Detalles técnicos importantes, sí. Pero viene ya el estilo respecto de la morfología, de las características de cada uno y dar su imagen. No hay dos milagores. Trata de estar conmigo y si no, no me ha visto caso. Cuando hagas este movimiento, van, pan. Bote, pan, pan. Cacancho, el caballo sería el incesto en los pasos de ciudad de Santa Amigló. En Cataluña, el caballete no sé por qué se hace. Es una figura simpática simplemente, pero ya es una figura dura, es dura, es una... Cuando están castigando a toda la motivación, hay una figura ya que se llama el cabellón. ¿En el tiro? No. Sí. No pasa nada. Bien. Más. Tien. Juntamos rodillas. ¿Qué cantidad tienes? Pero ya no me hagas. En el que tenga abertura, es un equilibrio mejor. Porque el salto de puta, se produce entre rodillas y la cantidad. Como vosotros, no habiendo rodillos. Ya está listo. Posiblemente teníamos que haber empezado aplicando la parada después de los botes. En este caso los botes o más. ¿Dónde? Yo muestro botos y aquí. Muestro botos. Porque quiero verlo final. Dos botes, uno con la línea negra. O lo que sea. Dos botes y tiro, sincronizando. Dios, nos pegamos tiempo. ¿De acuerdo? Vamos, vamos, uno, dos, uno. Dos. 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 Balón fuera del cuerpo. Porque el problema de los ejercicios automáticos es decir, hacemos dos botes, tiro y tiro. Y si no puedes tirar, pues entonces había que continuar con el bote. Voy para atrás desde el back. Entonces, ¿cómo yo puedo manejar la situación desde el balón aquí? Porque ahora voy a tirar. Y aquí es muy cómodo tirar. Cojo, vengo aquí porque cómodo estoy. Pero yo cuando quiero rectificar, aquí no tengo rectificación. Aquí no tengo rectificación. En todo caso, para atrás, no tengo rectificación de ataque. En todo caso, me voy a entrar si voy a llegar.